No, conmigo, y tú te viniste aquí. ¿Cómo dijo? ¿Eh? Acuérdate. ¿Qué? ¿Qué? Robertita, una pregunta. ¿Va usted a la finca de los liosos? Sí, Chávez, cómo no, claro que sí. Ay, sí, sí fue. Sí, pero, o sea, yo no quiero pelearme contigo. No, no, ayer sí. Yo aprecio a la gente. Ayer sí bien perris. Pero no, no bien perris. Yo solo dije... No, 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 no. Yo solo dije la verdad. Ya habla como hablas, hombre, ya. O sea, yo solo dije la verdad. ¿Y cómo habla Neurosis? No, es que, ¿sabes qué? Una foto. No, hace para allá. Neurosis. En la entrada me dicen que quieren foto, pero yo todavía no me maquillo. Y no quiero decir la otra más fea. Le estaba bajando el vato a una chava de aquí, neta. Tuvo problemas con ella. Ey, ¿qué pasó? No es cierto. Ven, Valeria, de una vez. A Valeria. ¿Es cierto eso, Valeria? ¿Y ella? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿En el espejo? Sí, ella sí sale con Kareli, ¿eh? Ella sí sale. Hágalo, Chavi. ¿Qué está pasando, Chavana? Pues ya, ya, lo que sigue, lo que sigue. ¿Qué pasa? Está usted diciendo... El espejo. El espejo, Chavi. ¿Quiere participar? ¡Ah, sí quiere participar! ¡Hale, mira! A ver, ¿qué pasó, Leida? No, 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 pues yo no tengo nada más que decirle a ella que pues ella en realidad debería... Lo que dije ayer, que ella debería estar agradecida con Neurodosis porque ella sí está aquí gracias a él. Esa es una. Este... Dos, la gente me dice que le tengo envidia. En realidad, por Dios santo, no le tengo envidia a Chavi. Sigues... Ay, ya me abrazó. Ya te entendimos, no me tienes envidia. Ya, ya quedó claro, ¿verdad? Ahorita que te toque hablar, habla. A Leida no me tiene envidia. Respeto, Miranda, respeto. Para que vean la gente cómo es. Hay una muchacha que se llama Teresa Mendoza, ¿sí la conoces? Bueno, ella le gustaría venir aquí porque tiene unas cosas que hablar. ¿Y por qué no viene Teresa? Porque le quería pedir permiso a usted, Chavis, para ver si la puedo traer el lunes. ¡Claro! ¡Que venga Teresa! Tengo audios y tengo todo. Bueno, eso X, Chavis. Yo lo único que quiero decirle a la gente, porque la gente me ha escrito y me dice que le tengo envidia. No le tengo envidia, Chavis. Yo tengo una familia estupenda, tengo un hijo estupendo. Tengo una vida estupenda, por lo cual yo a ella no le envidio nada. Ni quisiera ser ella, ni tener su familia, ni nada. Entonces, lo único que le digo a ella, fue lo que me enojó, es que ella no debe portarse así con neurosis. Cuando, gracias a él, aquí está ella. Ok. Entonces, también... ¿Es la defensora de usted de neurosis? No, o sea, al gordo yo lo quiero mucho. Simplemente, yo soy bien leal con ese tipo de cosas. Y si por alguien estoy aquí, pues obviamente toda la vida voy a estar agradecido, Chavis. Ok. Sí. Pues la señorita, para mí, sinceramente, es una falsa, pero yo creo que en la vida todo cae por su propio peso. Así es. Yo sé que la gente me dice que soy una mentirosa, pero yo sé que la... Ahorita, ahorita digo eso, gordito. Yo sé que la vida me va a dar la razón. O sea, a lo mejor en su momento, ahorita no, y ese día voy a estar muy contenta. Ok. Bob, es importante... Tengo un audio. ¿Tiene usted un audio? Tengo un audio. Muéstralo, por favor. Claro, si no ocupo que me lo digas. Tú no me mandas. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Por eso te lo pedí, por favor. Por favor. No me importa cómo me lo pidas. Ya, ya, lo que sigue, lo que sigue. Por favor, al audio, silencio, por favor, vamos a escuchar este audio. Este, yo nada más te quiero decir algo, que si a esta chavita le pasa algo, todo va a caer por tu cuenta, porque déjeme decirle que ella tiene miedo. Y a ver, a ver, o sea, aquí ya está metiendo usted a una jovencita. Claro. No, bueno, no sé cuántos años tenga, pero era la mejor amiga de ella. ¿Y por qué tiene miedo? Porque ella una vez la golpeó por la espalda. Una vez nos golpeamos, sí. Sí. Entre las dos. Entonces, ella lo que dice es de que por qué se eran tan amigas, porque cuando ella llegó aquí al canal, le dio el volteón. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ella... Oiga, pero no cree que debería de venir. Ella se llama... Claro. Ella se hace llamar como Teresa Mendoza. No sé cuál es su verdadero nombre. Pero usted es la abogada también de ella. No, no soy abogada. Simplemente, pues a mí me llegaba... ¿Pero por qué se agarra broncas gratis usted? No, porque yo lo único que quiero es que la gente sepa el por cuál... Pero no le tiene envidia. Ay, Chavis, por Dios. Chavis, por Dios. ¿Usted cree que le tengo envidia? Claro que no. No... Entonces, ¿para qué abogada por medio? ¿Puede? Porque lo único que me... Dale, dale. No es envidia. Lo que me cae gordo de ella es que ella venga a decir, es que yo soy una buena persona. Cuando no lo es, Chavis. Simplemente es eso. Yo no te he dicho eso, Liga. Y no me interesa su vida, no me interesa absolutamente nada. Simplemente, ayer me enojé por lo de neurosis. Silencio, por favor. Vamos a escuchar el audio. ¡Qué fuerte! Eh, muletas, ¿qué onda? Se habla Javier. ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¡Ese no es! Déjenme le subo, Chavis, bastante. Ay, no, qué estrés. A ver, a ver, otra vez. Páseme, no. Permítame, por favor. A ver, Chavis, ¿ustedes saben más? No, lo que pasa es que estos teléfonos son muy baratos. Espírate, Chavis. ¿Es este? Sí. Píquelo otra vez. A ver. Ahí va. Silencio. De hecho, te comento que... ...de así, aparatado, otra cosa que no era. De repente cambió. Éramos muy amigas yo y ella. De repente, no sé, que se le metió. O sea, ella quería ser la... Yo puedo contestar. ¡Sállate! Oye, no seas grosera, ¿qué te pasa corriente? ...programas que viene haciendo... Ahora yo. ...en vivo y así de ahí, de sex. Bueno, ella se ponía celosa y todo. Y luego tuvimos problemitas por eso. Y... Y pues a mí, de repente, me agarró mucho coraje. Y luego, una vez fue que... Yo ya no fui al de sex, como... Fue como más o menos... Ay, Dios santo, qué pegriloso. Qué fuerte está eso. Ay, no, ya. Ya no voy a poder dormir. Es que no se escucha. Quisiera que se escuchara mejor. No, pues que venga la joven el próximo lunes. Porque era muy amiga y luego ya llegó a la televisión. Viene ella y vienen varias chicas también que quieren dar su opinión. Pero, ¿le gusta el cuadro a la amiga o no? Porque también puede llegar a ser famosa. Ay, a mí me gustaría que ella estuviera aquí. Ok. O sea, a mí sí me gustaría. Si ella quiere estar aquí, que le den la oportunidad de que esté aquí. Dame cuadra. A mí me encantaría, la verdad. Qué bueno, ya sabe. En el pecho. Una pregunta, Leida. ¿Es cierto que hoy usted no quiso que los de redes le tomaran fotos? Así es. No quiero que me tomen y que ni me vuelvan a tomar una foto. Si aquí van a venir a decirme, chabana. ¡Qué impresionante! Cosas de mentiras, de que yo los trato mal. Y muchas cosas, la verdad es que a mí no me interesa que me tomen una foto. Nunca me ha importado. La chica de redes ayer se presentó aquí diciendo una mentira. Diciendo que yo los trato mal. Cuando ese problema sí lo tuve con Suriel. Pero que no venga aquí a decir ante las cámaras que yo trato mal a la gente. Porque yo jamás he tratado mal a nadie. Muy bien. Bueno, pues entonces agárrenlo contra los de redes, ¿no? Ey, ¿qué pasó? No, no, es igual, Chavis. No tengo nada tan bien en contra de ellos. Simplemente pues no me interesa ese tipo de personas a mí y conmigo, ¿no? ¡Impresionante! Tan sencillo. Bueno, pues entonces a Leida no permite que le tomen fotos los chicos de redes. No. Las chicas de redes, perdón. Perdón. Las chicas, de hecho. Las chicas. Muy bien. Y el lunes viene entonces Teresa Mendoza. Teresa Mendoza. Muy bien. Usted. Nada más quiero que me haga el favor, señor Chavana. Ahorita lo estoy diciendo en televisión porque ella sí tiene miedo de que Robertita tome represalias porque me dijo, tengo miedo que me mande a hacer algo. ¡Ay, no! Y le dije yo, ¿tú crees que sea capaz? Dijo, sí. Entonces yo voy a responder por ella. Si a ella le llega a pasar algo, yo me voy a ir contra de ella y no me importa nada. ¡Qué bárbaro! ¿Y por qué usted va en contra de ella? Porque no se vale. ¿Por qué agarra el pie? Porque si ella no se puede defender, pues yo sí la voy a defender. Oiga, pues entonces que no venga y que se quede en su casa. No, que venga para que vean y que vean en realidad. No, porque luego... Si ella fuera muy buena persona... Espérame, ¿qué tal si viene Teresa, se tropieza con un cable y se la va a ver Robertita? Ah, pues se la va a ver Robertita. Y luego yo me voy a sentir mal. Miren, yo le voy a decir una cosa y se lo voy a decir a toda la gente. Manchar mi nombre, o sea, yo no sé por qué te estás metiendo conmigo. No me importa, me vale, no me importa lo que me digas. Yo le voy a decir una cosa. Si ella fuera una buena persona, en realidad los taquitos los estuviera repartiendo fuera del hospital o en otra parte. No aquí. O sea, tú me conoces... No aquí para quedarme. Tú me conoces, yo voy a los hospitales y sí entrego comida. Pero no lo grabo, güey. No lo grabo, yo sí voy a los hospitales. Y no lo grabo porque a mí no me interesa que digan, ay, mira, qué bonita cosa. Gracias, estoy hablando con Chabana. Entonces, si ella fuera muy buena persona, lo haría, no aquí porque aquí lo hace para quedar bien. Qué buenas gracias te enseñaron tus padres. Como ya no la pelaban, porque en realidad ya no la pelaban, viene con sus taquitos, pero ¿qué? ¿coman todos? Oiga, pues todos están felices con los taquitos. Yo tengo cuadro desde antes de los tacos y tú estás ardida desde antes de los tacos. ¿Mande? Lo que dije. ¿No te escuché? No, pues abre los oídos. Qué bueno que no te escuché, eres igual. Muy bien. Entonces, próximo lunes. Tienen unas compañeritas para hablar muy bien. Ok, gracias. Gracias. Ay, no, sabes qué más. Mejor seguimos con la final. Ya, ya, lo que sigue, lo que sigue. Muchas gracias. Y, Valeria, el tema lo vemos el lunes. Hola. Y mañana los veo en la finca de los diosos. Órale. Ok. Mañana. Hay más. Pareja número tres. Pareja número tres. ¡Suscríbete!